¿Qué es esto? Cuando cumplió seis años, Tamara dejó de hablar y de caminar. Me pregunto por qué Dios la estaba castigando. Tamara no es tan loca ni... ¡Cállate! Váyanse antes de que sea demasiado tarde. ¿Tamara? ¿Tamara? ¡Mapá, no lo dejes salir, por favor! ¡Arodíllate y adórate! 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 ¡Amara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!